Estás escuchando MyTypeOfRadio, un podcast de desarrollo web en español. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y bienvenidos a esta instancia nueva de MyTypeOfRadio, el podcast de desarrollo web en español en el que casi siempre terminamos hablando de Vue, no sé por qué, pero nos encanta la verdad. También tenemos otros episodios de otras cosas, pero hoy no vamos a variarle mucho, vamos a platicar de Vue también. ¿A poco no te gusta Vue, Ax? Digo, sé que no eres tan fan. Pues digamos un poco, ¿no? Es un framework y ya. Nada más. Alimenta a mi familia y así, pero no es la gran cosa. Solamente? Uf. Yo decía yo que no tenías tanta afinidad. Espero que no te aburras en el capítulo de hoy, en el que el general Axel Martínez, que está aquí conmigo y yo, Arturo Mosqueda, un servidor, vamos a platicar sobre el reporte de Vue Amsterdam 2022. Axel. Muy bien, muy bien. Pues encantado de estar acá con Arturo también, como ya dijimos. Este reporte es algo muy interesante porque pues nos va a platicar de varias cosas. Es un reporte que se obtuvo en esta Vue Amsterdam conferencia, cosa, reunión. Es la más grande que hay de las conferencias. Si ustedes escucharon nuestro episodio de la comparativa entre React y Vue, las comunidades, así le pusimos. Se van a acordar que por ahí la mencionamos. Vue Amsterdam es esta conferencia gigantesca, literalmente gigantesca, donde hay una pantalla enorme y así. Por ahí vamos a dejarles links para que vayan viendo las imágenes y cosas, algunos videos de los talks y cosas así. Pero entonces alguien se dio la tarea de compilar el estado actual de Vue como lo tenemos hoy en día y pues platicarnos en escrito en un reporte que está en inglés, es un PDF que pues repartieron. Y lo que decidimos nosotros pues es ponerlo en español. El contenido, platicarles a ustedes de qué se trata, qué es lo que encontramos por ahí, qué nos pareció interesante. Exactamente. Como tal, no vamos a cubrirlo todo, ¿cierto Axel? Digo, probablemente lo vamos a cubrir todo, por esto este episodio se llama parte 1. ¿Cómo supimos antes de grabar el episodio que se llamaba así? Es un misterio, pero ¿está dónde vamos a cubrir el día de hoy? Ahorita queremos llegar solamente a las primeras tres partes. Digamos, la primera pues es el prefacio nada más, es donde te explican qué onda. La segunda es uno de los desarrolladores principales de esta, de este shop y que nos cuenta así como en su perspectiva, como un desarrollador de Vue y un principal engineer creo que es, donde ve el framework, la tecnología, este, donde está parada, ¿no? Y la tercera parte que es la que como que es la carnita de este episodio, de esta instancia, es la entrevista que le hicieron a F&U acerca del estado de Vue, ¿no? El State of the Vue Union, como le dicen ellos, o como le decimos nosotros en la comunidad. Y bueno, ahí es donde platica exactamente dónde está y a dónde va y cosas así. Esa es la idea. Hasta ahí llegaremos hoy. De lujo. Eso está excelente. ¿Y qué te parece si para, como decimos en México, darle vuelo a la hilacha? Pues le damos vuelo a la hilacha y empezamos con la primera parte de este reporte. Venga, venga, late. Cool. Sí, sí. Como decía Axel en hace un momentillo, este reporte en sí nos enseña un poquitín cómo Vue se utiliza para resolver problemas, ¿no? Algo que amamos hacer como desarrolladores. No sé si somos desarrolladores que no estamos resolviendo problemas. No sé qué estemos haciendo instead. Pero también nos platicó un poquitín cómo cambió desde la última vez que nos dieron este update o esta actualización. Y como platicó Axel, algunos de los expertos nos comparten su punto de vista, ¿no? Déjenme contarles quién está escribiendo este reporte, ¿no? Y Axel, por favor, agrega toda la información que a mí seguramente se me va a pasar. Pero este reporte está creado por un shop, por un shop de Polonia, ¿no? Que honestamente me encanta cómo hacen el prefacio del documento, ¿no? Buscan tal cual dar soporte y visibilidad de Vue.js a la comunidad. Recuerden que Vue.js no está soportado por Facebook ni por Google, no está soportado por una comunidad. Por lo tanto, se me hace genial que se suben empresas y shops como estos, podcasts como estos y varios más devs que soportan esta iniciativa, ¿no? Y esta librería tan genial. Este frameworkcito pequeño, sin importancia, que dice Axel, que tiene por ahí nada más. Es una bestialidad. All right. Ok. Los principales contribuidores para este documento que les vamos a platicar. Y ahí me disculparán si saben una pronunciación más correcta de lo siguiente. Pero son Johanna Starmier-Hekska-Derviega, que es editora y escritora, ¿no? En esta shop llamada Monterrail, que no está en Monterrail, curiosamente, les recuerdo que está en Polonia. También está como escritor Blazer Zepil, ambos encargados del marketing en esta empresa. Y Natalia Lesniak, que es diseñadora y también desarrolladora web y también la líder de diseño en Monterrail. Y del lado de fuera de Monterrail, también tenemos a varios contribuidores de la comunidad de Vue.js. ¿Vale? Y voy a dejar al final de las dos personas que vamos a dar el punto de vista. Pero tenemos a Anthony Fu y Lucy Haberer, ¿no? Que respectivamente son un miembro del team nuclear de Vue. Nuxt y Vite. ¿Vite? ¿Se dice Vite o Vite? Axel, tú te sabes mejor. Vite. Muchas gracias. Thanks. Thanks por la corrección. Tenemos a Tomask Cania Orcel, que es la cabeza de tecnología de Monterrail. Y si entienden bien, también es parte del equipo de Vue. Creo que solamente está ahí en el shop. ¿Solo Monterrail? Ah, ok, ok. Gracias, Axel. También tenemos a Filip Rakowski, que es el CTO y cofundador de Vue Storefront, que es otra shop. También, digo, en su nombre lleva el soporte a la comunidad de Vue. Tenemos a Daniel Rowe, a Carlos Rodríguez, que son respectivamente el arquitecto de Nuxt Labs, o el arquitecto del framework de Nuxt Labs, y un miembro core de Vue.js. ¿De dónde es Carlos Rodríguez, por cierto? No estoy seguro. Tienen un apellido como en portugués, ¿no? Rodríguez con S. Normalmente creo que es Brasil o Portugal, tal vez algo así. Se me hace. No lo ubico realmente. Sí, es cierto. Habrá que ver. Gracias. También tenemos a Arthur Rosa, a Ramona Schwering y a Maya Shavin, que son respectivamente devs, arquitectos en Monterrail, Shopware y Microsoft. Y finalmente también tenemos al ingeniero principal de Monterrail, Simon Likau, que es una de las opiniones que vamos a platicarles hoy en este episodio, y a Evan Yu, que es, como sabemos, el dictador benevolente de por vida, que es un título muy gracioso y no sabía que ya había antes alguien que tenía este título. Es Guido Van Rossum, el creador de Python. Bastante gracioso. Yo quiero alguna vez, algún día, Axe es mi sueño, en la bucket list, volverme el dictador benevolente de por vida. O dictador de por vida, lo que se pueda primero, lo que se haga más fácil. Venga, venga. No es un mal sueño, creo. Sí, pues ya les platicábamos entonces que este Vue Amsterdam nació en 2018, y lo que ellos pues celebran mucho es que siempre han vendido todos sus boletos, ¿no? Siempre ha sido una conferencia en la que tan pronto se abre, la demanda por asistir es muy, muy grande, y entonces pues hay mucha gente que asiste y todos sus boletos se venden completitos, ¿no? O sea, está muy padre. Luego tenemos, también ellos mencionan que organizan otros eventos, organizan Vue.js Roadtrip, que son, dicen ellos, conferencias más pequeñitas, que están en Barcelona, Berlín, París, y otras meetups más pequeñitas. Ellos también son parte de la JS World Conference, y bueno, este es un poco más genérico, es un poco menos orientado al puro framework. Participan en React Miami, si no es que lo organizan ellos, y luego también dicen que han alcanzado a unas 6.000 personas en 5 años, ¿no? A través de estas conferencias. Entonces, pues, we're a big deal, es lo que dicen ellos, ¿no? Si le entramos a esto de la organización de comunidades y cosas así. Es como su fuerte. Muy cañón, ¿eh? Yo digo que uno de los, de las metas para cualquiera que está organizando comunidades y eventos es tener una conferencia en Miami, recurrente, será. Con eso. Con eso, pero con eso. O sea, sí entiendo que son de Amsterdam, pero Miami-X. Y luego, bueno, tenemos aquí un comentario de Luke Thomas, que es el fundador, básicamente dice aquí, de Vue.js Amsterdam. Dijo que esta comunidad de Vue se diferenció rápidamente del resto por lo amigable, abierta y cohesiva que ha sido a lo largo de los años, y que es realmente notable como cualquiera con absolutamente ninguna experiencia en Vue puede rápidamente ser productiva o productivo y entender nuestra implementación después de seguir algunos tutoriales o leer la documentación, que es excelente, ¿no? O sea, me imagino que se refiere como a su empleo donde está la empresa ahorita y todo. Dice, además nosotros usamos Noxt, que reduce grandemente la carga cognitiva al traer a nuevos integrantes del equipo, porque las decisiones de arquitectura no solo han sido cuidadosamente consideradas, pero además consistentes en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí le atribuye a la tecnología como tal la facilidad de uso, pero pues también ahí hay algo importante, ¿no? Que es las decisiones que se tomaron y cosas así, pues van a permitir que haya un buen onboarding. Pero bueno, eso ya sería un poquito fuera del tema. Solamente son las palabras que da como parte del prefacio este hombre en el reporte de Vue Amsterdam. ¿Va? Excelente. Muchísimas gracias, Ax. Y pasando de nuevo a la segunda, a la segunda sección de este doc, ¿no? Vamos a platicar un poquito de qué hay de nuevo en Vue, ¿va? La mayor parte de lo que nos vamos a comportar aquí es la perspectiva de Simon Licau, del que platicamos hace ratillo, que es el ingeniero principal o principal engineer en Montreal. ¿Le estoy diciendo mal, verdad, Ax? Pues yo lo leí allí también, así como, a ver, aguanta porque yo también ya me confundí. Creo que sí es como Monte Rail, como Ruby and Rails y Monterrey al mismo tiempo. Sí, Monte Rail, ajá, está mal escrito en las notas, por eso te confundiste. Disculpa, disculpa. Este editor que tenemos que a veces nos manda... Chau, chau, tenemos que correrlo ya. Necesitamos contratar un editor para quejarnos de él. Bueno, ¿qué hay de nuevo en Vue? En primer lugar, la nueva versión, acuérdense que algo bien bonito en Vue es que todas las versiones están basadas en animes, ¿no? Y en este caso, la versión 3.2, Quintessential Quintuplets o Go to Boon no Hanayomi, que es un anime bastante interesante, ni siquiera me atrevo a decir la trama en este podcast por miedo a que nos censuren. Ah, ¿verdad? Sí, así como... Ok, ok, como para adultos, ¿y sí? Sí, no es tan para adultos, no es medio común en la cultura japonesa, pero es prácticamente de un dude que, como tiene problemas de dinero, se va de tutor de unas quintillizas sin saber que en algún punto se va a casar con una de ellas. Ya sabes, el clásico sueño japonés de varias hermanas que no son tus hermanas. Hasta ahí me quedaré hoy. Ok. En fin. Y algo bastante cool también es que hay muchas librerías que están adoptando Vue 3, ¿no? Ya están soportándolo bastante y tienen releases o tienen releases próximos en camino. Yo personalmente agradezco muchísimo que Noxt ya existe en su versión 3 porque soy muy flojo. Esa carga cognitiva de la que habla Luke Thomas es muy, muy, muy cierto. Sí, el framework para el framework ayuda bastante. Sí, alguien que nos ha quedado mucho de ver, por ejemplo, ha sido Beautify, pero pues ni modo, así pasa, ¿no? Esa es la cosa con el open source y no podemos realmente ser tan exigentes en ese sentido. Pero sí, es parte de las cosas que mencionó Simon o Simón. Es que el primer release stable de Beat es una realidad ya. Y bueno, ya platicamos de Beat en otro episodio. De hecho, hablamos con uno de los principales maintainers que es Patak, Matías Capelleto. Estuvo por acá y si no lo han escuchado, vayan, por favor. Vamos a dejar el link. Y bueno, eso es súper importante ahora para el ecosistema Beat y la velocidad con la que puedes tener un ambiente de desarrollo y también la parte de tener tus bundles ya de producción y cosas así, ¿no? Muchos más detalles por allá en ese episodio. Luego habló también de que BeatTest, siendo un framework para pruebas unitaria que pues lleva Beat de fondo, tiene ejecución de pruebas ultra rápidas para hacer una opción fantástica si quieres desarrollar usando TDD, Test Driven Development, que igual es una técnica que luego podríamos explorar un poquito más. Pero pues también dijimos, ¿no? Eso es una parte del ecosistema que ha sido pues bien aceptada. Yo creo que lo trajo a colación porque, bueno, si estás trabajando con una base de código que es Vue, lo más probable es que quieras hacer pruebas unitarias y así. Y una herramienta como natural para hacer esto, pues ya podría ser BeatTest en ese caso, ¿no? Entonces como que por eso viene. No es que BeatTest sea solamente para Vue, solamente que está pues relacionado porque tiene mucho más sentido, es mucho más rápido esa integración de esa forma, ¿no? Claro, claro. Y tiene todo el sentido, ¿no? Digo, no es, yo creo que no hay ningún manual en el que diga que hay una regla para que cada framework salga con su framework de pruebas, pero tomando en cuenta la importancia enorme que hay en escribir pruebas unitarias, más hoy en día que las los ataques de seguridad han estado tan pesados, creo que es importante, es importante pensar en ello. Definitivo. Y luego tenemos que mencionó a Piña también. Ah, qué cool. Creo que cuando entrevistamos a Postbath también vean ese capítulo. Ahí está. Pueden escuchar la entrevista. Y bueno, lo que dice es eso, tenemos una versión estable, ya es la recomendada, todavía tenemos un soporte de Vuex, pero no es lo que el equipo de Vuey recomienda, entonces también pues de eso habla Simon, ¿no? Dice, tenemos una API más simple, soporte adecuado de TypeScript, Hot Module Replacement es mejor. La experiencia de desarrollo es muy buena, es básicamente lo que está diciendo, ¿no? Y al ser oficialmente sugerida, es entonces, pues a lo que hay que ir. Luego tenemos Vowler, que fue liberado como un nuevo tooling oficial para los IDEs, los IDEs. Es un paso gigantesco, dice Simon, en términos de soporte total para TypeScript en los Single File Components y el desempeño de la, como de la experiencia de desarrollo. También provee validación de props entre componentes y type checking en las templates de, esto todo viene de la caja, ¿no? Y ese es un punto súper importante porque es algo que no habíamos tenido en el frontend desde hace mucho tiempo, según yo. Es algo que sí tenías en cosas como en el backend y cosas por el estilo. Tener en tu template las variables diferentes que estabas definiendo en la parte de la lógica y tener acceso a las diferentes propiedades y saber de qué tipo son y todo ese tipo de cosas, pues es un salto, como dice aquí, gigantesco, ¿no? Ha sido buenísimo. La experiencia de desarrollo es, como dirían por ahí, es deliciosa porque no tienes que pensar demasiado, no tienes que tener tantas cosas en la mente cuando estás desarrollando, porque el IDE te está ayudando en ese momento, ¿no? En el editor de texto, por ejemplo, en el caso de VS Code. Es muy, muy padre. El entorno de desarrollo se ha vuelto muy agradable y, bueno, dice también que Vue se volvió la versión por default, ahora sí, perdón, Vue 3 se volvió la versión por default, ahora sí, ahora sí, y algunos proyectos, esto va a implicar que requieras algunas acciones si todavía estás en Vue 2 y quieres como moverte, ¿no? De eso vamos a platicar un poquito más adelante. Y por último, enmarca la última versión de la documentación que fue recondicionada en cuanto al diseño, a la experiencia de usuario, que también introduce nuevas guías, así como un feature para poder obtener información específica de Options API o de Composition API. Entonces tú le picas ahí un switch y te va a decir, así es como lo usas con Options API, y si le picas otra vez te va a decir, bueno, así es como lo usas con el nuevo Composition API, y eso está padrísimo. Entre otras cosas es de lo que habla, ¿no? Y sí, deberíamos cubrir un poquito más esa nueva documentación porque está padrísima. Pero bueno, también dice que introduce un nuevo tutorial interactivo que te lleva de la mano por las características más importantes de Vue. Nunca ha sido un mejor momento, dice, para los nuevos usuarios de probar y aprender Vue. Totalmente, ¿eh? Muy recomendable. Y ahorita que estabas diciendo los nombres, por cierto, de las librerías, me di cuenta que no sé cómo puedo ser tan pocho y decir todas tan mal. Vite, piña, volar. ¿Cuáles son los nombres correctos, Axe? No, pues, bit es bit, ¿no? Volar, creo que sí lo dicen así también. No, no es volar como el verbo en español, sino volar de no sé de dónde salió. Ok. Y, con otra, pues, es piña con N-I-A, pero es piña, yo digo que está bien, ¿no? Aparte, Eduardo es de España, entonces. Si él le dice piña y nosotros le decimos piña, pues, no debe haber problema. No hay problema. Chiste es que nos entendamos. Eso es lo importante. Y ahora, ya que saben que es el mejor momento para saltar a probar y aprender Vue, si es que no lo han hecho, o aunque sea, a ver cómo está la nueva documentación, especialmente si han estado jugando con Vue 2, que conozco muchos, incluyéndome, que solo habían estado ahí por un rato hasta que Nukes 3 salieran, hasta que hubiera más tooling de este lado, es un excelente momento para moverse. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito sobre la State of the Vue Union, el Estado de la Vue Union. Sí, si se podría traducir en español, sí, suena cheo. Estado de la Vue Union 2022. La Vue Union. La Vue Union. Me gusta. Y vamos a platicar un poquito de los cambios que han sucedido en Vue 3, ¿no? Obviamente, hacer un upgrade, tal vez si recuerdan Angular 1 y Angular 2, recordarán que no es tan fácil hacer un upgrade, pero aquí definitivamente no pasa lo mismo, eso me agrada. Pero sí, es importante anotar y observar las dificultades, ¿no? ¿Y qué te parece si te hago la primera pregunta del State of the Vue Union? Ah, si tú me cuentas, ¿qué nos dice Evan, yo al respecto? Venga, venga. Vale. Empezando por el pie correcto, ¿qué ha cambiado en Vue 3 desde la última actualización? ¿Qué hay de nuevo? Recordemos que Evan da estos talks del estado de la Vue Union cada que se hace la conferencia, cada año, me parece. Y entonces dice, desde la última vez que platicamos, que ya él había dicho ya, Vue 3 está liberado, lo que está diciendo es, era un soft launch en ese momento. Y ahora que liberamos las demás cosas, entonces ahora sí podemos decir que ya es la versión por default. Entonces dice, cuando la liberamos antes, era solo el core. Había muchas librerías en el framework que necesitaban actualizarse, hacerse compatibles. Por ejemplo, el router, el manejo de estado, las dev tools, soporte de los IDEs. Y ha sido un gran esfuerzo actualizar todo, dice. Mucho de lo que contestó ahí fue lo que ya habíamos dicho que Simon citó. Y, bueno, también una parte dice, liberamos mejoras importantes en la experiencia de desarrollo, que le dicen ellos la DX, Development Experience, como el Script Setup, que es, uff, es buenísimo. A los que están familiarizados con Svelte y cosas así, te da una experiencia muy, muy similar utilizar Script Setup. Además, dice, tenemos otras cosas en camino, ¿no? Pero, bueno, eso es como la parte rápida de la respuesta. El cliffhanger. Me encanta realmente que toda la comunidad de Vue, y supongo que iniciando por Evan, realmente ha estado muy enfocada en la experiencia de desarrollador. O sea, esa developer experience de la que hablan, sí se nota, ¿no? No voy a agregar más mi bias, pruébenlo por ustedes mismos, pero intenten comparar esa parte cuando estén jugando con Vue. Moviéndonos a la siguiente pregunta, y me encanta ese cliffhanger en el que nos deja Evan en esta pregunta. ¿Cómo ha influido TypeScript en la experiencia de desarrollo de Vue? Pues, aquí contestó así como, básicamente reescribimos todo Vue, ¿no? Todo Vue está, la versión 3, en TypeScript ahora. No es necesario utilizarlo para tus proyectos, pero te va a ayudar mucho, ¿no? Dice, aún si no usas TypeScript, Volar puede aprovechar el Typing de Vue y darte estas pistas, quitando la carga mental de recordar los tipos de tus variables y cosas así. Lo que dijimos antes, el template también te da el TypeInference, y todos estos pequeños errores pueden sucederte si no tuvieras el TypeChecking ahí. Está súper genial. Te lo iba a preguntar, ¿Volar es como tal un conjunto de herramientas, ¿verdad? ¿Un conjunto de extensiones de los IDs o es un solo paquete que hace varias cosas? Sí, es un... Bueno, en el caso de VS Code, por ejemplo, es una extensión. La instalas y ya te da un compilador y como un linting ahí, cosas así. Pero, ajá, este mismo paquete, digamos, existe para otros diferentes IDs. Yo creo que podríamos investigar un poquito más, pero en teoría sí puedes tomar como tu plugin o tu extensión o como le llames en tu editor de texto, en tu ID, y decir, ¿Quieres usar Volar? Y lo pones y ya lo puedes usar. Eso es algo que, por ejemplo, no pasaba con Vitor, que era el de la versión anterior, ¿no? Vitor era muy bueno, pero tenía como... Ahí tienes que hacer algunas configuraciones y cosas y cambiarlo y no estaba disponible para todos los editores ni para todos los IDs. Entonces, por eso es algo como muy importante ahora que le den como mucho empuje a Volar. Y, bueno, ellos tienen un... En este reporte tienen quotes, ¿no? Que hacen de... O citas que hacen de lo que dijo entre toda la conversación y esas, pues, también las dejamos por acá. Dice, especialmente en un ambiente de equipo que trabaja en un proyecto grande, usar TypeScript con Vue mejorará grandemente la robustez del código que escribes a cada día. Por aquello de los refactors y cosas así, ¿no? Pero, pues, esto es como la parte más relevante que ellos mencionan que les contestó. Hace tiempo no me gustaba TypeScript para nada. Ahorita creo que tiene un... Tiene una relevancia en el mundo del software que está buscando más seguridad y más robustez, justamente. ¿Tú qué opinas, Axe, de TypeScript en Vue? A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Este... Yo entré en un proyecto, como le dicen, Greenfield y la idea original era, pues, el back lo vamos a hacer en TypeScript porque es con Nest, NestJS, y ya de ahí, ¿no? Y a mí me dijeron, pues, tú hazlo como quieras. Si quieres, este... Meterle o no a TypeScript ya es tu bronca. De preferencia no hay que, como, engancharnos demasiado con los tipos y cosas porque, bueno, ahorita como vamos empezando, no sé qué, va a haber muchos cambios. Y dije, ok, ok. Pero, de hecho, una como de las prácticas buenas de meter TypeScript con Vue es no hacerlo como demasiado, justamente como era la idea con mi proyecto, ¿no? Usar TypeScript solamente en los puntos como más claves y eso te lo va dando también la experiencia cuando lo vas utilizando más. Pero sí, no necesitas, por ejemplo, hacer tipado todo, todo tu código completamente, ¿no? O no necesitas siempre crear interfaces para todas las cosas y implementarlos así, de esa forma. Es un poquito más llevadero, digamos, y puedes hacer cosas muy interesantes sin tener que saber las cosas más profundas y complicadas de TypeScript, de cómo definir cosas y así, ¿no? Está muy padre. A mí me ha gustado bastante. Yo lo he disfrutado mucho y sobre todo por esta otra parte, ¿no? De que si los refactores son más fáciles y así, pues sí, definitivamente hemos una buena experiencia utilizarlo. Ok, perfectísimo. Muchas gracias. Sí, ya se siente hasta natural a veces codear, ¿no? Con TypeScript y Vue. Todavía me siento chocando con React de vez en cuanto, pero también suelo usarlo cuando puedo. Vale, siguiente pregunta, Axel Yu. Siguiente pregunta, Axel. Ha pasado un año y medio, de hecho, desde que una versión estable de Vue 3 se volvió o lo volvió el default. ¿Cómo se ve ese proceso? ¿Cómo se vio ese proceso? ¿Qué pasó ahí? Sí, pues aquí repite la reescritura de Vue en TypeScript, ¿no? Luego dice que con Bollard disponible ya podríamos decir ahora sí que está completada la migración porque ya era como que su último paso. Dice que la documentación fue renovada y la experiencia de aprendizaje día a día también fue mejorada. Cada pieza dice que ha sido un proyecto en sí mismo y por eso es que les tomó tanto tiempo llegar a este punto, ¿no? Pero ahora sí ya, ahora sí después de todos estos mini proyectitos que se tuvieron que atacar pues de a poco ya se puede considerar completamente listo Vue 3, ¿no? A lo mejor se adelantaron un poquito desde mi perspectiva a decir que ya estaba listo cuando realmente lo que tenían era el core y no había nadie más que soportara esto, ¿no? Todas las librerías, ya dijimos, Beautify y otras varias no estaban a la par todavía. No había estas herramientas que tenemos ahorita de Bollard y así. Entonces, a lo mejor crearon un hype antes de tiempo y bueno, eso tal vez también les dé un poco de aprendizaje al core team, ¿no? Totalmente. No, pero aparte con un proyecto tan titánico como este aprendes porque aprendes, ¿no? Y de hecho la siguiente pregunta tiene que ver con eso. Tal vez algo que debimos haber preguntado y seguramente respondieron en algún blog post los desarrolladores de Angular 2. ¿Se necesita realmente un proceso así de profundo de transición con esta reescritura de Vue 3 a TypeScript con todo lo que hicieron? Sí, está interesante lo que les contesta. Dice, no siempre es necesario, pero cuando pensamos en actualizar siempre hay algún trade-off entre construir sobre lo que ya existe con mejoras incrementales aquí y allá, pero creando más deuda técnica en el proceso. O, dice, hacer un Big Bang Rewrite, ¿no? Escribirlo todo desde salvo. Al basarnos en Vue 2 y asegurarnos de que todo era 100% compatible, hubiéramos tenido que cargar con muchas librerías que dependen del comportamiento interno específico de Vue 2. O sea, no eran cosas que se exponían oficialmente, no eran parte de la documentación ni nada, pero había mucha gente que se agarraba de las APIs que estaban ahí, o sea, de las funciones que quedaban libres y algunas propiedades, por ejemplo, de algunos objetos, supongo. Y entonces crearon librerías alrededor de eso y entonces estaban tan integradas, tan fuertemente con Vue 2 que tratar de construir sobre eso hubiera hecho, pues básicamente que se hiciera una pesadilla, ¿no? Mantenerlo. Entonces, la situación con Vue 3, dice, era tener que sacrificar algunas cosas al corto plazo y romper algunas librerías, pero era el costo que estábamos dispuestos a pagar para poder deshacernos del peso del pasado. Ahora tenemos un comienzo fresco y nos pagará dividendos al final del camino. Luego dice, Aunque React o Ember introducen versiones nuevas casi de forma sin fisuras, no supe cómo traducir este, pero era seamlessly, causa mucho costo de mantenimiento del lado del maintainer. Ellos tienen un buen sistema para agregar nuevas features lentamente y eliminar las antiguas del que podemos aprender, pero al final del día no existe una manera correcta en la ingeniería. Cuando se trata de actualizar es acerca de las concesiones, estos son los trade-ups, que estás dispuesto a hacer, ¿no? Muy profundo y muy cierto, ¿no? Cuando a veces nos frustramos porque no implementamos la solución como queríamos o como nos imaginamos en nuestro corazón. Sí, sí, sí. Y nos damos cuenta que todo es acerca de los trade-ups, ¿no? Concesiones, llegar a la meta de una forma más óptima y eficiente con lo que aprendemos en el camino. Y el quote dice, Si continuamos con esto por siempre, la cantidad de innovación que podíamos implementar a largo plazo se hubiera visto seriamente limitada. Entonces, creo que sí es algo que caracteriza por lo menos a él, a Evan, la visión que tiene del futuro, que no siempre es muy inmediato la solución o las cosas que aplica, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando presentó la idea de los requests for comments y dijo, ah, pues vamos a utilizar la sintaxis que, por ejemplo, Angular empezó a usar de TypeScript, ¿no? con los class components. En algún punto en Vue lo que pudiste haber hecho era crear una clase y esta clase ponerle anotaciones y ¿cómo se llaman los otros? Decoradores, cosas así. Decorators. Pero tomó, por una parte tomó en cuenta el feedback de la comunidad y le dijeron, pues no, como que no va por ahí, ¿no? Y por otra, también tuvo unas razones así como con visión hacia el futuro de por qué no convenía tanto hacerlo de esta manera, ¿no? Y entonces después vino la Composition API y pues eso hizo que todo lo demás explotara de una manera positiva, ¿no? O sea, que se dieran muchas cosas bien. Entonces, bueno, eso creo que eso es lo rescatable de esta parte, la visión que tiene para tomar esas decisiones, ¿no? Totalmente, me encanta eso. La verdad es que me gusta mucho como piensa Benjui, sobre todo que al ser este líder dictador benevolente de esta comunidad tengamos un vistazo incluso a cómo a cómo piensa, ¿no? A cómo ve el desarrollo más allá de solo el desarrollo de Vue. Muy interesante. Y la próxima pregunta se me hace muy interesante también en ese ámbito porque cuando me la hacen a mí terminando un producto o un release suele darme un montón de ansiedad y es mirando hacia atrás ¿cambiarías algo? Si dicen que el hubiera no existe, ¿no? Pero él lo que contestó fue probablemente pudimos haber hecho un mejor trabajo pero no estoy seguro de que hubiéramos logrado el mismo nivel de mejora. Esa es la concesión aquí. Tal vez me hubiera enfocado más en reducir los casos especiales donde algo se rompe, algunas inconsistencias en el comportamiento que notamos al liberar Vue 3. Hubiéramos tratado de tener todo cubierto un poco mejor. Imagino que como el test coverage o cosas así, ¿no? Pero pues eso es retrospectiva. No puedes darte cuenta de estas cosas hasta que suceden. Esa es la respuesta que digo. Es una de las realidades del software hoy en día, ¿no? Los problemas que resolvemos cada vez son menos complicados y más complejos y la habilidad de poder resolver las cosas conforme vas avanzando y aprender de ellas tiene más sentido que planear por años algo. ¿Agrada? Sí, sí. A ver, ¿cuál es complicado y cuál es complejo? Muy buena pregunta. Para mí, digo, antes se me hacía intercambiable junto con difícil y fácil, ¿no? Pero lo complicado suele ser algo, no tiene nada que ver con la dificultad, no tiene que ver con el número de variables que conoces. Algo complicado, por ejemplo, armar un robot es complicado, ¿no? Puede que ni tú ni yo tengamos las herramientas para hacerle ahorita el conocimiento, pero leemos un libro, tomamos un curso, compramos las piezas y eventualmente vamos a lograrlo, ¿no? Algo complejo es algo de lo que probablemente no vamos a tener las variables o nunca o muy difícilmente como el tráfico de una ciudad o la manera en la que la genética al nacer afecta la forma en la que vives como humano through the days. Cosas en las que realmente solo puedes tomar assumptions del estado que va a tener algo durante cierto tiempo. Venga, venga. Entonces tiene que ver como con el control que tiene sobre la situación hasta cierto punto. Ándale, ándale. No sé si alguno de ustedes escuchándonos o Tuvox recuerdas esos proyectos en los que planeábamos por seis meses o un año y espero que jamás hayan pasado por eso y después desarrollabas por un año y cuando salía Tu producto idealmente lo usaban tus usuarios pero probablemente se deprecaba como al año también. Ups. Me pasó en el banco. Creo que cuando empezamos a ver esas aplicaciones nos empezamos a dar cuenta que lo complejo era lo de hoy. El adaptarnos a algo más que conocer todas las variables desde el inicio era la dirección del software. Y cambiando drásticamente de tema continuamos con las preguntas y la siguiente está interesante porque habla sobre el impacto tal cual en los negocios. Así como Vue 3 no pudo avanzar totalmente hasta que tuvo soporte de librerías y de otros fragmentos o artefactos de la comunidad. La forma en la que se usa Vue para generar dinero o para impactar a usuarios más allá de la fabricación del framework es muy interesante. Y preguntan ¿Cómo afectará Vue 3 a los negocios y por qué deberían hacer el cambio? Y aquí la respuesta está muy buena. Dice básicamente que él recomienda que evalúes bien dónde estás parado parada dónde está tu empresa y qué están haciendo. Si tienes un proyecto Greenfield así completamente nuevo pues es Vue de todo a todo Vue 3 perdón que te vayas a Vue 3 y que hagas las cosas hasta allí independientemente si lo haces en TypeScript o no eso no se detalla ahí pero lo que él dice es Vue 3 no tiene sentido quedarse en Vue 2 porque pues ya tenemos todo ahora sí disponible lo que ya dijimos el manejo de estado TypeScript el tooling como Baller y etcétera etcétera pero dice si Vue 2 funciona o sea tienes una app en Vue 2 está funcionando está jalando bien está haciendo lo que tiene que hacer a lo mejor un cambio no sería una solución efectiva en costos porque pues tienes que hacer el rewrite y bla 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 si realmente depende de cuánto quieres aprovechar las nuevas características o sea si realmente te urge muchísimo muchísimo algo del del Composition API que haría que algo muy fuerte cambiara dentro de tu app entonces vas ¿no? pero eso es un poco más raro dice que en este punto todavía no lo hacían ahorita ya existe la versión 2.7 que les debo el nombre del anime de la versión pero este dijo que en 2.7 lo que iban a buscar era hacer el backboard de toda la Composition API y permitirte usarla en Vue 2 eso está bien interesante como que porque no lo hicieron antes ¿no? pero pues porque no sabían justo lo que estaban diciendo no sabían qué es lo que se podía traer cómo se iba a ver qué se iba a implementar y pues ahora que ya se sabe bueno ahora sí se puede bueno totalmente está súper cool la verdad a mí me gusta de nuevo cómo piensa Evan ¿no? porque está quemó todos sus barcos casi casi ¿no? para no verse la versión Vue 3 para poder innovar a final de cuentas ya que descubrió y aprendieron cómo se ve eso ok podemos regresar a intentar acercar a la versión anterior a esta ¿no? y como para que no se nos pase por ahí la versión 2.7 es Naruto ah mira ni siquiera lo voy a explicar todos lo conocen o lo hemos escuchado por lo menos sí 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 o lo han escuchado por lo menos cool 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 está interesante ¿tú cómo ves? ¿tú ya te cambiaste a Vue 3? sí de hecho sí tenemos dos tenemos un proyecto en Vue 2 con Vue 2 y está en Meteor y todo está jalando bien a ese es uno de los que si no está roto no le muevas yo creo que se va a quedar un buen ratote así este phone rewrite lo terminamos el año pasado y no lo hemos tocado ¿no? o sea le hemos agregado cosas de poquito pero pues no lo hemos tocado y yo dudo mucho que en algún momento me van a decir oye ya hay que moverlo porque pues realmente no se necesita ¿no? tampoco es así la gran cosa no es súper complejo pero sí sí pierde como peso digamos ¿no? que exista Vue 3 en ese caso particular del otro lado tenemos este proyecto completamente nuevo así completito que empezamos a finales del año pasado y y con ese sí hemos estado avanzando con las alfas de todo el mundo ¿no? ya platicábamos con Patak de que estábamos usando Bit en el beta de algo en el beta de 2 creo y estuvimos usando Beautify con las alfas y luego a la mera la fácil no se están tardando mucho entonces hay que movernos a otra a otra librería de UI para para hacer lo rápido lo nuestro ¿no? y ya nos movimos a Element Plus cosas así entonces hasta eso sí sí he podido experimentar las dos cosas en Vue 2 todo está bien todo jala porque eso es lo que yo sabía hacer además también y en Vue 3 hubo que darme un poquito más de tiempo porque pues en lo que le agarraba la onda todavía no soy un maestro del Composition API por ejemplo ¿no? no tengo mis Composables aparte organizados bien bonito necesito como aprender un poquito más de eso pero las cosas que estamos implementando pues sí son TypeScript Script Setup la nueva Transform API el Dollar Ref estas cosas que son muy interesantes que les digo que se traen muchas cosas como Desvelte y así pero ese contraste es muy claro si no necesitas moverte pasa nada si crees que realmente podrías aprovechar algo pues vas ¿no? si es completamente nuevo tu proyecto pues definitivamente Vue 3 no ahí sí no hay vuelta de hoja sí así me está excelente sé que no va a pasar en el futuro cercano esperemos por tu bien emocional y mental pero si algún día tienes que migrar de Vue 2 a Vue 3 seguramente hablaremos de eso en el podcast yo creo que sí también hay herramientas de como un path y todo eso creo que lo tienen por ahí documentado este sí tienes que cambiar un poco tu sintaxis y la forma en la que haces tus tus cosas ¿no? pero creo que sí también hay un path de migración que pues eso nos recuerda un poquito Angular ¿no? con su AngularJS contra Angular y fue una pesadilla realmente porque no era tan sencillo y yo dudo mucho que hubiera mucha gente que se hubiera cambiado así que hubiera hecho esa migración así más bien era pues reescribir todo y ya claro sí 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 incluso fue relativamente reciente ¿no? que hubieron herramientas para que desde la última versión de Angular con un cierto setup de tu proyecto te pudieras migrar de AngularJS perdón a Angular ¿no? pero tenías que acomodar tus componentes de cierta forma tus módulos de cierta forma exacto aún hacieron rewrite para la mayoría de las aplicaciones sí y ya lo último aquí en este punto es que había mucha gente que por un lado pensó eso ¿no? que se habían convertido de AngularJS a Angular y esto es lo nuevo y ni modo te aguantas con lo que quedó así pues ni modo le vamos a dar mantenimiento pero no no soporte digamos y lo que pasó con Python 2 y 3 por ejemplo ¿no? que pues ahora tuvieron que coexistir las dos versiones y era una pachanga con los de los paquetes y cosas así yo no estoy bien enterado pero sé que era un poco como la queja ¿no? o la la experiencia de vivir entre esos dos mundos a la vez no era tan sencillo y bueno la idea de Vue 2 y Vue 3 es que no pase esto y que puedas justamente eso coexistir entre los dos como ya dije yo puedo estar en mi otro proyectito más chiquito de Vue 2 haciendo cosas y luego brincarme acá lo otro y realmente las diferencias pues no son así como abismales ¿no? totalmente me encanta estaba a punto de decir que ese contraste de ejemplos era como vivir con tu esposa y tu ex esposa pero ya no quise aventurarme a describir lo que se di en Vue vale gracias ex super venga la siguiente cuestionar un poquitín a Evan sobre como prácticamente como pensó como trabajó para que el framework fuera universal la pregunta es la siguiente con contexto Vue se utiliza para todo tipo de aplicaciones y tamaños de empresas lo que demuestra que se puede usar en casos de la vida real y cómo trabajó en hacer que el framework fuera tan universal cuéntanos Axel Yu que nos dice Evan al respecto Evan les dijo pues reconocía esa parte de que empezaron con una librería chiquita ¿no? que su objetivo era hacer liviana etc etc una especie de jQuery como lo que conocemos ahora como AlpineJS por ejemplo ¿no? que te trajeras al navegador y ya podrías usar algo con el tiempo fueron agregando dice lentamente algunas piezas que permiten proyectos más avanzados como las SPAs el routing state management soporte para TypeScript entonces entre más robusto lo iban haciendo pues otro tipo de aplicaciones se podían crear entonces al principio dice ya teníamos usuarios con casos más simples aplicaciones más pequeñas junto con más junto con más features y herramientas la base de usuarios de Vue creció pero sus usuarios iniciales permanecieron y aún lo utilizan de manera de esta manera de la manera que prefieren como más sencillito ¿no? así que supongo que esta es nuestra receta secreta cubrir el espectro completo ha sido un viaje largo desde 2014 con muchos cambios pero cada vez que agregamos algo procuramos mantener la experiencia principal al usar Vue y ya y si lo han logrado esa visión está impresionante el setear reglas de juego tan sencillas como cuál es tu entrada ¿no? que es debemos enfocarnos en la experiencia del desarrollador y tu salida que es debemos innovar ¿no? hace que todo lo que está en medio sea tan flexible y tan que puedas jugar con él para realmente llegar a objetivos muy chidos muy locos que a veces ni se te ocurren cuando estás pensando en continuidad tal vez como React exacto que por ejemplo de ahí salió V de repente estaba tan desviado tan separado de Vue en realidad que tuvo esa capacidad de decir ah ¿por qué no hago una herramienta que pues ya aprovecho los 10 modules y de una vez me mande todo por el mismo canal ¿no? al browser entonces lo que dijiste o sea eso es lo que te permite la innovación tener estas reglas que ya mencionaste está muy chido eso es lo que me hizo pensar muy cañón si es cierto nos podemos clavar ahí pero vayan a ver este episodio de VEAT la verdad está muy chido sí 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 vale y la pregunta es que sí está chistos y sobre todo traducida pero cuestionan a Evan haciéndolo recordar que hace 5 años fue el primer State of the View ¿entonces se llamaba también State of the View o nada más State of View? sí no creo que le dijeron así en la segunda o algo fue el primer State of View y en ese entonces hacen un quote de Evan Yu en el que decía que el proyecto de View ya no era un proyecto de un solo hombre ¿no? un One Man Army Project y le preguntan en forma creo bastante chistosilla ¿de qué se le acusa a View en 2022? ese lo dejamos así porque la traducción así estaba o sea la original así estaba como de ¿de qué le acusan? y la respuesta pues venía en el mismo tono ¿no? decía no creo que la gente nos acuse así entre comillas de nada hoy en día si hablamos de quejas tal vez todavía hay áreas de soporte de TypeScript que puedan mejorarse pero hemos hecho un buen trabajo dándole soporte a las expresiones en los templates por ejemplo que es lo que les decía hace ratito ¿no? la única parte en la que seguimos trabajando son los Scoped Slots y los componentes genéricos que son casos de uso más raros relevantes para los desarrolladores realmente avanzados estamos tratando de cubrirlo pero esto no será un determinante o un deal breaker para la mayoría de los usuarios y pues sí o sea a lo mejor quienes están creando librerías de UI como Beautify o Element Plus y así pues van a requerir casos de uso más avanzados por esto de los componentes genéricos que si tienes manera de extenderlos y de no sé que te dé el typing mientras estás implementándolo pero no es como que toda la gente nosotros los de a pie vamos a realmente utilizarlo de esa forma nosotros queremos hacer apps no realmente las librerías como tales probablemente es lo más seguro interesante de verdad me sigue sorprendiendo la forma en la que trabaja la mente de este vato pero bueno retomando el tema de innovación una vez le cuestiono algo muy interesante a Evan que todos nos estamos preguntando hoy en día los que estamos en el frontend y usando esas librerías cada día y le pregunten o le comentan que actualmente aunque el mundo de los frameworks de frontend es muy estable o sea ya podemos ver React, Angular y Vue Svelte y varios otros aprovechando muchos patrones que cada uno están aprendiendo conforme va las diferencias son muy pequeñas y la pregunta que le hacen es si considera que todavía hay espacio para que algo cambie o para que algo más bien cambie la forma en la que pensamos acerca del frontend está buena la pregunta dice lo que contestó él dice que hay algunas cosas que vale la pena mencionar como Svelte y Solid Svelte en el caso de pues es un compilador en realidad no haces el no envías el código de Svelte a tu aplicación lo que envías es tu aplicación al navegador bueno yo también de ese tema tenemos un episodio con Pierre Bovert acerca de Svelte para que vayan y lo escuchen ya ven ya tenemos bastante contenido eso está chido oye sí qué cool les puedo referenciar capítulos anteriores de miles de cosas diferentes qué bien ¿verdad? se siente bien ya lo vamos a traer para que nos platique de Solid pero dice bueno también mencionó eso los frameworks dice Evan creo que están moviéndose hacia una tendencia de ser más compiladores lo que me llevo de esto es el enfoque de ser un compilador inteligente Vue ha hecho mucho ya en esta dirección pero también tiene mucho potencial que se puede desbloquear otro aspecto es la nueva ola de innovación la experimentación que se hace en los frameworks full stack dice entre comillas para reducir la sobrecarga del server rendering y del hydration cuando estamos en un ambiente de full stack hay muchas preguntas de cómo podemos aprovechar ambos el cliente y el servidor para hacer que la carga inicial sea más eficiente enviar menos y hacer más trabajo de menos trabajo de hidratación y bueno estamos explorando esto como una siguiente prioridad ¿no? este ya es un poquito en el en el ¿cómo se dice? en el reino de por ejemplo Noxt o algo así pero Evan pues está está consciente de que eso es como hacia donde se está moviendo todo ¿no? y que bueno pues ahí es a donde habría que empezar a mirar súper chido me encanta que que Evan diga full stack entre comillas porque yo la verdad el término full stack se me hace muy gracioso especialmente como lo es el mercado pero me lleva a la pregunta de si era una llamada en vivo con Evan Evan Yu hizo air quotes para decir que full stack entre comillas es una buena pregunta me imagino que sí fue llamada pero ni idea de cómo sacaron la información o a lo mejor lo entrevistaron por slack o algo así eso puede ser eso puede ser buen punto y ahí sí sería literal escribió comillas eso sí voy a quedarme con mi imagen mental de Evan Yu haciendo comillas en el aire con sus dedos viendo más allá de Vue es la siguiente pregunta que le hacen a Evan Yu viendo más allá de Vue ¿cuáles son los desafíos más grandes para el mundo del frontend o incluso del desarrollo web? y aquí silencio total para escuchar la respuesta chan chan dice cuando vemos el mundo del web dev hay varias apps ahí landing pages apps completamente interactivas dashboards que son muy complicados y que no esperas que carguen como muy rápido hay también casos donde el desempeño es crucial como en el e-commerce en general el desafío es balancear la eficiencia de los desarrolladores y el desempeño final en la mayoría de estas áreas hemos logrado estar en un buen lugar excepto por e-commerce con contenido intensivo ya estamos viendo algunas cosas nuevas como Remix o Quick que de hecho estaría bueno hablar de esos yo la verdad no los he probado todavía pero bueno muchos de estos requieren desde un compilador hasta el servidor y el cliente y todos ellos deben actuar juntos para darte una solución completamente integrada que está optimizada end to end todavía escribes código relativamente fácil y obtienes desempeño óptimo al final este será el mayor reto ¿qué solución puede integrar mejor las tres partes? creo que es la dirección en la que podemos trabajar junto al equipo de Noxt y otros miembros del ecosistema de Vue para explorar entonces sí creo que la variedad que hay de aplicaciones y de herramientas disponibles en internet en las apps que usas porque no todas hacen lo mismo no todas están orientadas para comportarse de la misma manera creo que es un poquito de lo que está hablando claro y tiene todo el sentido tal vez en 1991 todas las páginas web eran iguales porque solo había como dos pero hoy en día las aplicaciones y las necesidades de cada uno de los casos de uso de esas aplicaciones son muy diversas puede que alguien se esté enfocando totalmente en search engine optimization y por eso Vini y Bit tengan mucho más sentido para ellos y algunos que tal vez se enfocan en pensar en datos me encanta que aquí habla de que un e-commerce con contenido intensivo probablemente no es lo mejor para ellos es bueno conocerse tus bondades y tus weak points también exacto aunque ahí igual montas el framework para el framework el que está orientado al e-commerce que antes mencionabas a Philip que es el de Vue Storefront y ellos son justo un un storefront de basado en Vue vale y finalmente haciendo una prospección hacia el futuro le preguntan que en 5 años ¿dónde ve Evan Yu a Vue? Dice vamos a reescribir todo Vue y le vamos a poner otro nombre y vamos a olvidarnos no no es cierto va a ser Vue 5 Vue Vue 29 dentro de los próximos 5 años Vue 18 ahora con una forma diferente de poner el root ah no verdad eso fue React tiendo a pensar en Vue como una plataforma que siempre está en evolución tal vez no tengamos una actualización de Vue 2 a Vue 3 como la que acabamos de tener o sea una migración así tan grande en los próximos 5 años y esto está bien chido dice porque la fundación de Vue 3 es sólida y podemos construir sobre ella por un buen rato seguiremos experimentando con las estrategias de compilación ya que la ventaja de Vue es que es un sistema de reactividad que tiene un sistema de reactividad realmente flexible entonces es como el punto fuerte según Evan ¿no? tenemos un single file component compilado que puede ser compilado a otra salida o sea puedes cambiar la salida y la fuente de código se queda igual esperamos que la experiencia de usuario sea estable durante este tiempo desde la perspectiva de experiencia de desarrollo queremos que se mantenga estable pero el enfoque de compilación nos permitirá potencialmente implementar mejoras importantes bajo el cofre esta es nuestra meta entonces pues la fortaleza que dice que tiene es si ya tienes un compilador puedes decirle esto quiero que lo saques hacia el browser quiero que tenga una que corre en el browser o puedes decirle quiero que esto que acabo de escribir sea una aplicación nativa de IOS por ejemplo y entonces esas herramientas ya tienen una base donde apoyarse porque es el compilador de Vue o sea ya no tiene que existir una herramienta que duplica todo el código de compilación del compilador para crear tus aplicaciones de Windows entonces agarras el compilador y dices ok voy a agarrar esta cosa y con lo que escupa voy a crear una aplicación específica para lo que yo necesito entonces esa fue como la promesa desde que empezaron a crear Vue 3 de que esto iba a ser posible y no ibas a necesitar pues ponerle nada encima esa era un poco la idea eso está muy cool en un mundo en el que aún después de ¿cuántos años tenemos? ah llevamos como 27 años porque es 2022 menos el 95 que fue cuando se liberó JAS unos 27 años de Javascript llevamos y el hecho de que estemos platicando justamente de compiladores que mega optimizan la experiencia del usuario en el navegador que también sigue evolucionando super cañón las capacidades que tenemos ahí me pone la piel de gallina justamente esta respuesta de que va a pasar en 5 años ¿no? o sea esto no significa que van a estar estáticos por 5 años desarrollando sobre Vue 3 sino que van a explotar su innovación ya teniendo una base muy 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 sólida muero por ver que hacen en los siguientes 3 incluso en los siguientes 2 sí 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 ahora que mejore pues todo la base de Nox 3 por ejemplo y así ahí va a haber cosas muy padres muy interesantes ahorita estaba pensando en el episodio anterior estábamos platicando de lo que dijo este Laurie Boss en la JSConf MX que él no vería descabellado que React por ejemplo se integrara a las APIs del navegador ¿no? o sea como pasó con jQuery por ejemplo que dijo y me voy a repetir este quote siempre porque me encantó que jQuery no murió sino que trascendió y se convirtió en parte de la web pues digamos que si en ese punto dijéramos React ganó o sea React ahora es el estándar para escribir apps no es tampoco lo que voy a decir pues lo único que hace Vue es compilar y escupir código que ahora es React ¿no? y ya o sea empezando porque justo ahora desde Vue 2 puedes utilizar JSX por ejemplo también para tus componentes y eso ha sido soportado desde mucho mucho tiempo atrás pero también ese hecho ¿no? que dijimos agarrarse el compilador y dice ok lo que quiero sacar ahora ya no son DOM nodes sino lo que sea que les vaya a llamar React o esta nueva API este más más hecha a la React ¿no? entonces va a ser muy en teoría muy fácil muy sencillo tomar estas soluciones que ya tenga Vue y aplicarlas y ya ¿no? que sería lo mismo que podríamos decir de Svelte porque es un approach muy similar o más bien de ahí nació un poco más de ese lado tener el compilador crear tu app y eso es lo único que vas a mandar entonces sí muy interesante va a estar muy bueno por eso no uno no para en el frontend especialmente ¿no? exacto sí, no, no está hermosísimo eso y como dices esa pregunta que le hicieron de cómo ve que si todavía hay cosas que vayan a cambiar sobre cómo vemos el desarrollo web en el frontend esto ya lo es o sea ya estamos pensando no nada más en un transpilador de Vue Angular o React a JavaScript ya estamos pensando en un mecanismo un motor para optimizar nuestro código a soluciones que realmente ve el mercado de frontend como necesarias hoy en día y a futuro está muy cañón me encanta sí, sí, sí así mero pues muy bien llegamos al final de la cuarta sección sé que se quedaron con ganas de más porque el documento es bastante grande el reporte está muy 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 completo pero ¿qué te parece si le paramos aquí Ax? te late te late sí, a mí me late ya se me cansó la voz ya no tengo voz no, no, no guárdala, guárdala porque todavía me falta preguntarte ¿tienes algún pick para el capítulo de hoy? sí ok este lo tengo muy fresquecito en la mente se llama Batman Unburied es un podcast que de hecho está disponible en Spotify en diferentes idiomas yo lo escuché en inglés porque bueno hasta es importante eso de practicar el listening y no sé qué ¿no? ya platicamos ya platicamos también con Darwin English acerca de esto del inglés ¿no? tenemos una instancia por ahí que pueden escuchar y bueno el punto es que Batman Unburied Batman Unburied es una una radionovela si alguna vez escucharon Calimón y esas cosas es un podcast que está este está sonorizado entonces no solamente te como que te leen la historia más bien es un está actuado está actuado tienes las voces y los efectos de sonido y que si llueve pues escuchas la lluvia y los trenes y no sé qué ¿no? muy bueno muy muy bueno sí está un poco fuerte eh tienes que estar como en un estado mental como apto para para escuchar estas cosas así medio violentas y pues gráficas sonoramente pero gráficas al final entonces sí está fuerte son pero está chido a mí me gustó bastante pues ya saben batman en estas fechas ahora es como muy darks y así muy oscuro ¿no? cosas bien locas entonces está chido está chido está chido porque sigue esta esta tendencia como que trajeron de con las películas de Nolan de como atarlo un poquito a la realidad y de que fueran cosas que tuvieran un poco de sentido en una en un mundo como del que vivimos pero pues también tiene aquí como las otras ondas más acá más locas ¿no? pero sí claro entonces debes estar en un buen estado de ánimo tipo black mirror para empezar a verlo sí creo que sí ¿te consumes si andas triste? si no si estás triste distraído o preocupado por algo y empiezas a escuchar cosas así dices no gracias de hecho yo sí lo quité un par de veces porque no estaba como de ánimo entonces lo checaré me agrada Batman desenterrado en español se llama Batman desenterrado me encanta es gracioso que digas que y voy a esperar a que dejes de tomar agua pero es gracioso que digas que Batman ahorita es muy oscuro cuando el Batman de ahora hace unos años brillaba con el sol oh no no pero bueno mi 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 pick del día no sé cuántos esperábamos que eso sucediera que quitara la máscara y brillara la cara o algo exacto por eso combate el crimen de noche pero va este mi pick del día es de hecho lo empecé ayer y es un evento bueno como un challenge ya saben de esos challenges de redes sociales de corre 30 mil metros y te mandamos una medalla pero creo que esto está más cool que eso tal vez no nos vaya a poner en forma pero está más cool que esto se llama javascript 30 y es una iniciativa de Westboss en la que justamente codeas por 30 días proyectos en javascript normalmente que te sacan de tu zona de confort por ejemplo ayer me divertí bien cañón haciendo una batería un drum kit con javascript y está bonito porque personalmente estoy muy acostumbrado a escribir proyectos de un tipo últimamente y el hecho de que me sacan de mi zona de confort así de bonito como lo hace Westboss es muy padre sí yo creo que lo empecé y no lo terminé como tantas cosas pero bueno sí está chido el ese del drum kit está padre lo bueno de ese y algo que te algo que te anima es la que hagas es que lo tomes junto a alguien o sea que digas oye hagamos este challenge entre los dos y o sea o entre varios pues y ahí vamos viendo o sea que si sea algo como que se motiven entre varias personas imagino que eso sirve para otras cosas también pero ajá es lo que dice el tío que es lo que veo súper chido de los challenges de redes sociales y justamente le mete como estándar social a mí mi ansiedad social puede que no me haya llevado por el mejor camino pero Axel que te parece si tú y yo empezamos a darle al javascript 30 para que ninguno de los dos lo abandone venga me late vamos a estar poniendo hashtags del javascript 30 en nuestro twitter aprovechamos y lo ponemos ahí va me late me late me late pues listo algo más que queremos compartir con nuestra bella comunidad del podcast Axel pues nada que se esperen a los episodios que vienen vamos a terminar esta serie que dijimos ya del View Report Amsterdam y tenemos por ahí algunos invitados que queremos traer también para que estén pendientes por favor por favor por favor compartan este podcast con quien más confianza le tengan para que podamos tener a más personas que nos escuchen y pues ya pronto también se viene el aniversario del podcast entonces a ver qué hacemos por ahí va y ale me late me late súper bien y sí espero en los próximos episodios del podcast tienen cosas muy interesantes hay muchas cosas interesantes también por si no escucharon este episodio en el que los invitamos a escuchar varios más del pasado ahí les dejaremos el link para que los vean lo escuchen y muchas gracias por escucharnos una vez más nos vemos en la próxima los queremos cuídense mucho protejan su software hagan pruebas sanitarias y coman frutas y verduras ahí está bye muchas gracias por escuchar puedes suscribirte desde Spotify iTunes o tu reproductor favorito síguenos en Twitter arroba mytypeofradio y nos escuchamos en la próxima Música Música Gracias por ver el video.